Música 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 Nanim na yung isang puno Música 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 y 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 bien es fácil y tú de un lado de un lado de un lado yun o apropiado pwede yata o yuno culos pero parang alanganin pa muchas bunga madame pamulak Absolutely. Hay un saludo. Ya, hay un saludo. Hay un saludo. Esto es un saludo. Y una. Esto es un saludo. Este es un saludo. Y un saludo. El agua nilando a la parte del agua. El agua es al agua. El agua es como el agua. Aquí es el agua. O hay agua. Esto es el agua. ¿Están los zapatos? 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 o meron nga sa puno may guiabano o nasa puno bunga meron pa o o andami dito si babau o puro bunga wala ng dahon hay ba y kandagang dami bunga o o dami bunga pero alanganin pa mga ano pa siguro mga sa august o o andami o ay bunga baba lang pa dito o yun ano o blueberry walang bunga yun pa dun o o meron pa ang butakti yun o may bahay ng butakti may bantay yung mga tanim ko dito o dami bunga dami bunga na ano guiabano mga pagbalik dito mga harvest tayo dito o ako lang pala o may kasama pa ako dito tapos na kami magtanim shout out kay Louie o nakakuha pa ng nyog pang gata ang bulok talakala kung makabuko ah bulok mabahaw pala yan dyan naku makiha to ang buko wala may ano tatlo ata buko o wala nga nil o 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 Gracias por ver el video.